¡Pero qué pasa, pedazo mierdas! ¿Me echabais de menos? ¿Yo a vosotros? No, 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 ni un poquito, no Bueno, un poquito sí, que a veces es que me siento solo Hola, ¿qué tal? Vamos a ver, yo... ¡Rubiu! ¡Rubiu! Dime va, Angel, estoy aquí, no te preocupes Oye, que es que yo esto, yo no sé jugar, o sea... Es posible que lleves un tiempo sin saber qué hacer con tu vida Sin saber hacia dónde tirar, qué quieres hacer Pero que, sobre todo, quieres tener éxito Vamos a hablar sobre el éxito No estaba muerto, ni me había ido de Youtube, ni nada Simplemente me habían castigado Sí, sí, me habían castigado Y os preguntaréis, ¿pero quién coño le ha castigado Si vive solo, sin sus padres? Bueno, pues, me ha castigado Youtube España Sí Pero he vuelto para decir que soy un puto artista Soy un puto artista contemporáneo He logrado lo que me proponía Este video me ha dedicado a todas esas personas Que alguna vez han jugado a un videojuego O sea, el 99.99% de las personas Excepto tu abuelita Pero este no es un video sobre videojuegos ¡Oh, oh, oh! Es un video sobre los gamers O sea, las personas que juegan videojuegos ¿Que por qué decimos gamers en vez de jugadores? Porque en inglés suena más cool Hay que entender very poquito Una de las primeras cosas que aprendí Al empezar a jugar videojuegos Es que no importa cuánto te esfuerces Cuánto practiques Cuántas veces te supera el juego El nivel super mega hiperdificil El nivel dios Nivel Chuck Norris Cuando empiezas a jugar online Todos te matan en un segundo Después de pasarme mis veces de juego Es como difícil ya momento de jugar online Ok, vamos a empezar ¡Oh! ¡Ya morí! ¡Ja! ¡Nuuuu! Tú... Tienes que enseñarme Porque yo es que esto yo... Pues no, no... Yo es que los juegos estos son muy complicados Y a mí me da mucho miedo Vale, no te preocupes Baje O sea... Estamos juntos en esto O sea... No te preocupes Eh... A ver... Esto... Vale, tenemos que recoger Eh... 4 sillas O sea... Pero es que yo esto no lo entiendo O sea... A ver Rubio... No, no te separe No te separe de mí ¿Lo habéis separado Baje? En serio Ya me conozco esta historia Que luego sale la... La japonesa esa con el pelo largo Y... 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 Y ya me jode otra vez No, no... ¿A quién es jamonesa? ¡Rubio! ¡No te separe de mí! ¿Quién es jamonesa? En serio O sea... Que no va a pasar nada Yo lo he separado, tranquilo Eh... Vale, tenemos que buscar una llave O sea... Uy, esto está muy oscuro, eh... Rubio, esto está muy oscuro Yo, ¿por qué? ¿Por qué nos tenemos que meter por aquí? Es un juego... Es un juego de miedo Baje, o sea... O sea... A ver... A ver... Prácticamente todos los días me llegan mensajes de gente que dice que tiene que elegir carrera Que no sabe qué hacer Pero que... Básicamente lo que quiere es un trabajo que le dé éxito y que le dé dinero Este es el primer paso hacia el fracaso ¿Qué es lo que te apasiona hacer? ¿Qué es lo que de verdad te gusta? Ves a gente con trajes y con trabajos estresantes ganando mucho dinero Y piensas que eso es éxito Eso no es éxito Con esa obra audiovisual Lo que yo quería demostrar Es que cuando un youtuber Llega un número determinado de suscriptores Da igual la mierda que subas Puedes subir un vídeo cagando Que tendrá likes y reproducciones igual Porque... A la gente Lo que le gusta es el youtuber No... No... No el contenido ¡Oh! ¡Una llave! ¿Cogemos la llave? ¡Claro, Ángel! O sea... Hay que coger llaves Yo es que ya esto... Yo no juego a estos juegos Yo es que son... Son muy complicados Yo soy madre de Far Cry Y todas estas... Las movidas Yo es que... A toda esta gente que me manda tantos mensajes Que no para de enviarme peticiones De que... Oye, búscame trabajo Pues mira... Les quiero decir que es que... Que me dejen en paz O sea, porque básicamente Yo tengo ya bastante con hacer mis vídeos Del Dumb Wish to Die De todas estas cosas Otra cosa que aprendí cuando empecé a jugar online Es que las personas pueden llegar a ser muy crueles En especial a los niños de 8 años ¡Sal de aquí maldito noob! Eres tu... Mejor a jugar a la Barbie Hijo de... Eres un... Mi hermanita de 3 años juega mejor que tu... Noob Las cosas han cambiado demasiado Porque el mayor insulto cuando yo era pequeño Era sacarle la lengua a alguien Te vas al metro y pides dinero Te pones a pedir dinero con tu virtud Y poco a poco pues vas sacando dinero Y al final pues montas un negocio con tus amigos Y ya está Pero es que a mí No me apetece que me estés dando la tabarra todos los días O sea... Un poquito pues está bien No para hacer el vídeo este del éxito Pero es que ya es que ya... O sea... Lo juego de miedo es que yo... Yo lo paso muy mal Yo no... Hombre... Como el de los muñecos ese Yo lo paso muy mal Yo no puedo jugar tu juego Rubio... O sea... Baje... A ver... Es que... Es un juego muy bueno O sea... Me lo han recomendado y... No sé Tengo que jugar o sea... Venga vámonos A ver... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡No me jodas! ¿Qué coño es eso? ¡Ayúdame! ¿Qué coño es eso? ¡Ayúdame que me tra... No me jodas! Vale ya lo te sigue... Ya lo te sigue... ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Aaah! ¡Que lo había visto! ¡Me cago en el llanudo! ¡Que lo había visto en serio! Y os digo otra cosa... Tened cuidado con los clipes... Que no rompan el culo... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Venga... Hasta luego... Ay... Este puto gorro estrella...